En el corazón, aunque no atrapara su cordura, quisiera ser un pez. A la patria, a mi ser, no me sea, que haces un pasador como te quiero. Pasar la noche en peda, con algo en ti, para morirte, recordarte, en estos finitos, y hacerse muertas de amor bajo la locura, saciar esta locura, mojado en ti. Una noche, para un niño, cantar, beso a beso, y vivirte, y vivirte, como siempre, mojado en ti. No me sé por el corazón, quisiera ser un pez. La patria, a mi ser, no me serás, y hacerse muertas de amor por los días. Oh, oh, oh. Pasar la noche en peda, mojado en ti, para morirte, recordarte, escociccura, y hacerse muertas de amor bajo la locura, saciaré esta locura, morar en ti.